Problema matemático. Veamos. Nos dice. Martín observa la parte superior de un muro. Allá. Con un ángulo de elevación tita. Cuando la distancia de lo que los separa se ha reducido a su tercera parte. El ángulo de elevación se ha duplicado. Calcular la medida del ángulo tita. Como no me habla de su altura. Tenemos que estar pensando. Profesor vamos a ver entonces. Que no se considera la altura de él. Si no está en el ras del piso. Entonces yo podría manifestar lo siguiente. Aquí está. Lo que es. Se observa la parte superior de un muro. Muy bien. Esto es el muro. Perfecto. Ya. Y de esto ahora profesor. Voy a hallar. Listo. Ahí está. Ya. De esta manera dice Martín. Observa. Dice. Observa con ángulo de elevación. ¿Qué significa profesor? Que si es elevación. Que si es elevación. Entonces. Está viendo de abajo hacia arriba. Ángulo de elevación. Del eje X. Pasa hacia arriba. Un ángulo dice tita. Listo. Cuando la distancia que los separa. Se ha reducido a su tercera parte. Es decir. Profesor. La distancia. Ya que habla de tercera parte. Aquí. Aquí vamos a decir. Que es tres L. Ya. Tercera parte. Pasa acá. Si esto es tres L. Tres de L de distancia. Entonces. Él se ha reducido. Hasta acá. Se ha reducido. A la tercera parte de. Tres L. Significa L. Que él ha llegado. Hasta L acá. Dice. Dice. Cuando la distancia que los separa. Se ha reducido. A su tercera parte. Se ha reducido. O sea. Lo final. A su tercera parte. El ángulo de elevación. Se ha duplicado. Muy bien. Ahora profesor. Aquí. Este ángulo. Si él mira. Si él mira. Elevando para arriba. Su ángulo de elevación. Se ha duplicado. Dos tita. Muy bien. Calcular la medida de tita. Perfecto profesor. Eh. Si nosotros evaluamos. Acá profesor. A ver. A ver. A ver. A ver. Podríamos decir. Lo siguiente. Lo siguiente. A ver. Que este es L. Entonces. Hasta acá. Es dos L. Mira. Dos L. De acá. Hasta acá. A que sea tres L. Y voy a relacionar esto. A ver. Tres L. ¿Qué ángulo podríamos decir acá? Lógicamente profesor. Si esto es tita. Esto también va a ser tita. Porque la suma de los ángulos adyacentes de un triángulo es igual al no adyacente externo. Dos tita. ¿Con eso qué quiere decir? Que esta distancia profesor es igual a esta distancia. Y esto sería dos L. En este triángulo profesor. Rectángulo. Porque es perpendicular. Esto es altura. En este triángulo profesor. Sucede. Que este es dos L. Y esto es L. Y eso me hace recordar profesor. A un triángulo conocido. Que nos diría profesor. De treinta y sesenta. Porque la hipotenusa es el doble de uno de sus catetos cuando es treinta y sesenta grados. ¿Recuerdas? Este es treinta grados. Este es K. Y este es dos K. Y este es lógico raíz de tres de K. Tita. Perfecto. Y si yo veo esa relación lo tengo acá. Por lo tanto profesor. Treinta grados es igual a dos Tita. ¿Ve? Entonces el ángulo que yo estaría pidiendo me dice hallar Tita. Tita, mitad, mitad es quince grados. Miren, miren acá. ¿Dónde está? Se redujo. Se redujo a su tercera parte. Si es tres L. 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 El avanzó dos L. Pero profesor. Si yo sé que esta suma de los ángulos adyacentes es igual al no adyacente externo. Entonces Tita, Tita. A ángulos iguales se oponen lados iguales en un triángulo B. Por lo tanto esta distancia es dos L. Este es dos L. Y esto es L. El único es K. Dos K. L. Dos L. El único ángulo que cumple es treinta grados. Y treinta grados va a ser igual a dos Tita. Por lo tanto Tita es igual a quince grados. Academia Dinos clase personalizada.